Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, Ucrania. Siguen los ataques en torno a Kiev. El Kremlin dice que la última ronda de conversaciones con Ucrania no ha arrojado avances. El ejército de Rusia sigue atacando zonas en torno a la capital ucraniana, Kiev, según un alto funcionario local. Oleksand Pavlyuk, jefe de la administración militar de la región de Kiev, reportó el miércoles 30 ataques rusos contra zonas residenciales e infraestructuras civiles en las regiones, de Bucha, Brovary y Visorov, en los alrededores de la capital. La ofensiva se produjo a pesar de la promesa rusa de reducir su actividad militar en torno a Kiev, Viala, ciudad norteña de Chernígov, luego de las conversaciones del martes entre negociaciones de ambos países en Estambul. La ofensiva se produjo a pesar de la promesa rusa de reducir su actividad militar en torno a Kiev, Viala, ciudad norteña de Chernígov, luego de las conversaciones del martes entre negociaciones de ambos países en Estambul. Oleksandr Lomako, secretario del Consejo Municipal de Chernígov, contó en un mensaje de Bosa de Associated Press que las acciones militares se incrementaron durante la noche y que la ciudad fue bombardeado. atacada con artillería y con armamento pesado. Entre las zonas alcanzadas había un biblioteca y un centro comercial, agregó. Moscú. El Kremlin dice que la última ronda de conversaciones con Ucrania no ha arrojado avances. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, señaló el miércoles como un factor positivo que Ucrania presentase sus propuestas por escrito, pero agregó que no podemos decir que haya habido algo prometedor o algún avance. En una llamada con reporteros, hizo hincapié en que tras las conversación. Nes del martes en Estambul queda mucho trabajo por delante. En esa reunión, la delegación ucraniana presentó un marco para un acuerdo de paz por el que el país se mantendría neutral, aunque su seguridad estaría garantizada por un grupo de terceros países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía, China y Polonia. También se mostró dispuesto a mantener conversaciones durante un periodo de 15 años acerca del futuro de la península de Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014. Peskov explicó que el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha informado de los resultados al presidente ruso, Vladimir Putin. El vocero del Kremlin no abordó los detalles de las negociaciones. Preguntado por la oferta ucraniana para dialogar sobre el estatus de Crimea, respondió que no hay nada que discutir porque la península forma parte de Rusia de acuerdo con la Constitución. La Agencia Estatal de Emergencias de Ucrania eleva a 14 el número de fallecidos en el ataque ruso a un edificio gubernamental de la ciudad de Mykolaiv en el sur del país. Según las autoridades ucranianas, el ejército ruso causó un agujero de gran tamaño en el centro de un edificio de nueve plantas propiedad del gobierno regional el martes por la mañana. El gobernador acusó a Moscú de esperar a que la gente llegase a sus puestos de trabajo para atacar. La Agencia de Emergencias señaló que los rescatistas recuperaron un cuerpo más de entre los escombros y que un herido falleció en el hospital, lo que elevó la cifra de muertos a 14. Un asesor del presidente de Ucrania dice que el ejército ruso ha redistribuido a algunas de sus fuerzas en el este del país. En declaraciones televisadas el miércoles, Oleksiy Yarestovich afirmó que Rusia ha movido a algunos de sus soldados de zonas próximas a la capital, Kiev, al este en un intento de rodear a las fuerzas estatales en la zona. Moscú ha dejado aparte de su destacamento cerca de Kiev para impedir que las fuerzas locales se desplacen a otras partes, apuntó Arestovich, agregando que el Kremlin no ha retirado a efectivos de la ciudad norteña de Chernígov. Oficiales del ejército ruso dijeron que su ofensiva se centrará ahora en el este de Ucrania, donde los rebeldes apoyados por el Kremlin se enfrentan a las fuerzas de Kiev desde 2014. Además, tras las conversaciones del martes con negociadores ucranianos en Estambul, Rusia anunció que reduciría sus actividades militares en Kiev y Chernígov para contribuir al éxito del diálogo. Por otra parte, Rusia y China apuestan por la transición hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Las conversaciones entre el canciller ruso, Sergei Lebrov, y su homólogo chino, Wang Ji, se producen en la víspera de la tercera conferencia a nivel ministerial de los países vecinos de Afganistán, que se celebrará en la ciudad china de Tongsi. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lebrov, habló del avance de la operación militar en Ucrania y del desarrollo del diálogo con Kiev durante su reunión con su homólogo chino, Wang Ji, en la víspera de la tercera conferencia a nivel ministerial de los países vecinos de Afganistán, que se celebrará este jueves en la ciudad china de Tongsi. En la jornada de hoy, Lebrov también mantendrá una serie de conversaciones bilaterales con los cancilleres de los otros países. Los cancilleres destacaron que las sanciones unilaterales y legales impuestas contra Rusia por Estados Unidos y sus aliados son contraproducentes, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Además, Lebrov llamó la atención sobre las actividades militares biológicas realizadas en Ucrania por Estados Unidos. Durante su discurso de apertura antes de la reunión, el canciller ruso señaló que el mundo está pasando por una etapa importante en la historia de las relaciones internacionales, al final de la cual la situación global debe aclararse considerablemente. Avanzaremos junto a ustedes, junto a otras naciones con ideas afines, hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático, declaró Lebrov ante su homólogo chino. En cuanto a las relaciones bilaterales entre Moscú y Pekín, el alto diplomático aseguró que la parte rusa tiene un gran interés en que su cooperación siga desarrollándose de forma constante y consistente y adelantó que se van a ver medidas concretas para poner en práctica todos los acuerdos. Nos alegra estar de nuevo en China. Es nuestra segunda reunión de este año, lo que recalca la intensidad y el carácter de confianza de nuestro diálogo bilateral regular, declaró Lebrov. Los altos diplomáticos también abordaron temas relacionados con la situación en Afganistán, de Asia Central en general, el programa nuclear de Irán y Corea del Norte, así como otros asuntos regionales y mundiales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que los cancilleres valoraron muy positivamente el estado actual de las relaciones entre sus dos países, que siguen desarrollándose de forma dinámica en medio de una situación inestable y tensa en materia de política exterior y acordaron intensificar su cooperación bilateral y multilateral. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.